... Actor, director, escritor, Osvaldo Catone hace de todo en escena y además escribe unos textos, creo que quienes los siguen en Facebook podrán disfrutar de sus textos inspiradores. Hoy estoy conversando con Osvaldo Catone, que está celebrando su vida, la vida apasionada y rica que ha tenido, porque creo que tu vida ha sido básicamente eso, un disfrute del placer. Sí, feliz, feliz. Yo creo, ¿sabes qué? Creo que te lo dije varias veces y lo dije seguramente en la otra entrevista y va a ser repetitivo porque soy yo, no es otra persona la que está acá. Pero yo creo básicamente que el ser humano debe ser feliz, tiene que obligarse a ser feliz. Que hay circunstancias terribles, lo que te ha pasado a ti hace unos años con tu pareja o de pronto perder un día a tu madre, a tu padre. Hay cosas realmente que son dolorosas a un amigo. Yo, por ejemplo, por edad estoy teniendo amigos que van cayendo como hojas de árboles. Pero básicamente crees que hemos venido... Eugenio Montale, mira qué maravilla esta frase, perdón, esto es para ella. Eugenio Montale dijo una frase maravillosa. Se vive como en otoño las hojas en los árboles. O sea, a punto de desprenderse, ¿no? Así se vive. Uno está, el viento te empuja y la hoja lucha, 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 pero al final cae. A veces una frase maravillosa. Pero estás convencido de que uno viene a la tierra a disfrutar. Debe ser feliz, es mentira. Los que de pronto, es mi teoría, yo no sé yo, pero los que de pronto, de alguna manera, aducen una especie de crueldad de la vida, es porque tienen una crueldad consigo mismos. Se castigan, son víctimas. Yo creo que, bueno, puedes ganar poco y no te alcanza para comer. Pero hay gente que tiene culpa cuando tiene placer, cuando disfruta. ¿Tuviste en algún momento de tu vida ese sentimiento? No, nunca fui masoquista, no, para nada, para nada. Yo no alimento mi bronca, no alimento mi bronca. ¿Cómo te liberas de la bronca? Me libero de la bronca pensando que lo que ocurre es siempre lo mejor. Lo que ocurre en ese momento no puede... Es como, mira, a mí cuando me hacen una pregunta tan estúpida, como ¿por qué te quedaste en el Perú? ¿Cómo hubiera sido tu vida en Buenos Aires si no hubiera aparecido el Perú? ¿Cómo voy a hablar de algo que no ocurrió ni va a ocurrir? ¿De qué estamos hablando? Es un supuesto, es literatura. Es literatura. Lo que ocurre en este momento, Milagros, es que yo estoy en tu programa. ¿Verdad? Estamos hablando con una periodista y una figura más o menos conocida del espectáculo. Y estamos sacándole el jugo a la cosa. ¿De quién vamos a ponernos a hablar? ¿Del teorema de Pitágoras en este momento? No, hay que hablar de ti, de lo que has vivido. No solo de mí. Pero te entiendo. Hay que hacer el programa. Yo sé. Y además sé a dónde estás yendo. Entonces, yo cuando alguien... O te dicen, de pronto, perdiste la oportunidad de decir tal cosa. Si la perdiste, ya te jodiste. Bueno, y además si vas a estar revisando todo lo que perdiste, no vas a poder hacer nada. Exacto. Lo importante es el hoy, el ahora, el presente. ¿Cuántas veces lees un artículo que has escrito el año pasado? Yo escribo para algunas revistas. No soy periodista, pero escribo como escribes tú. No como, sino digamos a la manera de... Y a veces leo un artículo y para acá me falta algo. O debí haber escrito tal cosa. Y si ya la revista lo publicó. ¿De qué estoy hablando? A mí no me gusta llorar sobre la leche derramada. Es como el amor. Es como el sexo. Pero nunca te arrepientes de cosas que hiciste. Después de haberlo hecho. Pero no te arrepientes de cosas que hiciste. No tengo esa culpa. No me gusta tener esa culpa. ¿Te hubiera gustado ser periodista? Porque lo que ocurrió, ocurrió. Si actué mal en una obra, si elegí mal, si fue un fracaso, si no tuvo público, si fue un éxito. ¿A quién estoy culpando? ¿Cómo vamos a encontrar la fórmula? La fórmula siempre es el hoy en el momento. Esa quizás sea, si alguien quiere manejarlo de esta manera, mi fórmula de vida. Por eso quizás a los 80 años estoy acá. Yo me ocupo de mí mismo como estoy ahora. No puedo ocuparme de mí mismo como era hace 10 años. Si yo veo una fotografía mía de hace 10 años y me veo con pelo negro, pestañas más largas que se me están cayendo, cejas más pobladas o más dientes o todo lo demás. ¿A quién estoy juzgando? El retrato de un muerto. Porque esa persona ya no está. Ese ya no soy yo, el retrato. ¿Las pestañas se le están cayendo? Claro, porque con la edad se te caen las pestañas ya. Ah, pero yo te veo bien. No, me faltan pestañas, me salen pelos en las orejas, me salen pelos en la nariz, un diente se me cayó, me ocurren cosas, se me caen otras cosas también. Y bueno, hay que asumirlo, hay que asumirlo. Bueno, pero para eso hay ayudas. Pero, claro, pero te digo, de alguna manera, milagro... Osvaldo Catone. Sí, no me dejas... Déjame preguntarte, por favor. Déjame hacer mi chamba también. Ya, preguntame, me dice... Osvaldo, ya se me fue. Si hacemos un juego... No, me gusta cuando me miras. Sí, pero además te miro de una manera inteligente, porque te miro y te admiro. Muchas gracias, señor. Es recíproco ese dinero. Estoy pendiente de tus palabras. Ya, muy bien. Porque aprendo. Además que me intimidas cuando me miras con esos ojos azules. ¿Azules o verdes? Verdes y azules, de dos colores. Depende de los pupiles. Hagamos un juego. Sí. Por décadas. ¿Eh? Por décadas. A ver, por décadas. Me gusta hacer como hipnosis, como psicoanálisis en este programa. Sí, a ver. Sobre todo cuando viene gente inteligente como esta. A ver. Ya, muy bien. Pero ¿qué? Tengo que ir... Ah, no. Que me saquen los lentes. Siempre dicen que me saquen los lentes. Está bien. Mejor. Mejor. Pero los lentes también te dan una cosa intelectual, como si fueras inteligente. Y no me pongo los lentes de contacto, normalmente tengo lentes de contacto, pero cuando te tengo que ver, por eso quería ver si no tenías pestañas, pero sí las tienes. Sí. Osvaldo Catone, juguemos a las décadas. A ver. Ya. Pero tienen que ser frases chicas, ¿ah? Sí. Cortas. Ayúdame, ¿ah? Pero primero va a ver si entiendo el juego a donde va. ¿Cómo era Osvaldo Catone a los 10 años? Bailaba delante del espejo, me pintaba... Ah, no, pero esa no es la definición. A los 10, no, tú sí, tú, esto es asociación libre de ideas. Bueno, muy bien. A los 10 años. Me ponía un sombrero de mi papá, una escoba era el caballo de D'Artagnan y con bigotes era D'Artagnan. ¿Cómo era Osvaldo a los 20? Muy enamoradizo, muy sexual, muy mentiroso, muy mentiroso. Mentiroso con las mujeres. Mentiroso con la vida en general. Porque yo me inventaba cosas que de pronto no existían. Osvaldo Catone tiene 30 años. ¿Dónde está? Empezó la pequeña responsabilidad. La pequeña de ganarme la vida solo, sin el apoyo de mis padres, ayudarlos inclusive porque lo necesitaban. Y la dura lucha de un actor para que entrara al casting de tal película, de tal telenovela o de tal obra de teatro. Muy bien. Un poco dura, pero siempre muy divertido. Osvaldo ahora tiene 40 años. 40 años llegué al Perú y cambió mi vida. A los 40 años yo... Acá hay un dicho que se usa que la vida cambia a los 40. Sí. La vida empieza a los 40. Ah, qué suerte, la mía empezó a los 40 y es verdad, se dio. A los 40 años llegué al Perú y no me fui más. Y no te voy a hablar bien del Perú o hacerme ahora el peruano o hacer esa cosa sobona que no es mi estilo. Pero a este país le debo todo y estoy acá precisamente porque voy a morir acá. Bueno. Y me quedaré hasta el final. Muy bien, señor. Y entonces ahora Osvaldo está caminando fuerte, guapo como es él, está haciendo sus obras de teatro. Y se mira al espejo y dice, uy, tengo 50 años. Bueno, 50 años empezó de pronto el pensamiento de que la vida pasaba rápido. Pero fue la época de mis mayores éxitos. La época del Hombre de la Mancha, del diluvio que viene, de mi unión con Regina Alcover, de mis telenovelas que fueron cada vez más exitosas. Y bueno, creo que fue de los 40 a los 50 y hasta te diría porque vas a llegar a los 60, pero de los 60 para adelante otra cosa. Pero empezó realmente ese despegue de popularidad y de aprecio y de prestigio porque yo me dedicaba más que nada al teatro. Y pude, pude hacer una cosa que es el sueño de muchos, dejar la barata televisión de la telenovelita aburrida para formar mi propia empresa y tener mi propia sala, como es el Marzano, como es la sala que tengo. Muy bien. Así que fue el periodo ahí. Y ahora estás frente a la torta y hay 60 velas. 60 años, bueno, sigo siendo un hombre feliz, sigo siendo un hombre feliz, pero ya empieza como a preocuparme, me duele la cintura, me duele el cuello si duermo mal acostado, si tomo tres copas de vino en vez de dos me da una cierta agresión al estómago, tengo problemas, empiezo a ya hacerme exámenes de próstata. ¿Recién a los 60? Sí, a los 60. ¿Pero debiste hacerlo antes? No lo pude, no tenía tiempo de pensar en la próstata. No pensé, no pensaba. Muy bien, y entonces llegan los 70. Y los 70 fueron realmente una época de conjunción en cuanto a decir, ¿qué está pasando? Sigo resistiendo, la vida continúa, soy un hombre sano, pero soy un hombre que entra a la vejez. Porque además, yo me acuerdo que tenía 9 años, mi abuela murió a los 64, y yo le dije a mi hermano, pero ¿por qué llora mamá tanto por su madre? Si de todas maneras era una vieja, tenía 64. Imagínate, yo tenía 9, entonces la inconsciencia de mis 9 hacía que los 64 de mi abuela parecieran la edad de Matusalén.